Acá no hay espacio para la discriminación, porque los países y los gobiernos tenemos también una tarea y un deber para fortalecer el deporte parolímpico. Resulta que como a las 3 y media de la mañana, no recuerdo bien la hora, yo estaba durmiendo y me suena el celular, y me llama por teléfono, por lo de la Mariapa, me dice, tía, nos dispararon. Mira, la verdad es que yo no tengo que entrar en la situación, pero sé que a camino a la casa, después del trabajo, va a saltar. Eso es por mi papá, que falleció anoche. Para ti, papito. ¿Y qué trabajaremos? ¿Cómo va todo? Con los deportistas, para hacer inversiones en equipamiento y en profesionales que el Deporte Parolímpico requiere. Actualmente, solamente dos personas trabajan. Tenemos una girenta general y tenemos una secretaria. Si bien el Mundial es una competencia súper importante, yo he un sueño para mí estar en un Mundial, tengo que pedirle a mi salud primero. Se quedaba un poco en deuda porque en el discurso que hizo la señora Michelle Bachelet, dijo que iba a crear como una ley de financiamiento para el Deporte Parolímpico. Cosa que no tocó en su cuenta pública ahora el 21 de mayo. Hola, mi nombre es María Pastillas. Hola, soy Guillermo Aránguiz. Y soy tenista paralímpica profesional hace ya casi tres años. Y soy deportista paralímpico e integrante de la ciclo danza. Hola, soy Guillermo Aránguiz. Hola, soy Guillermo Aránguiz. Hola, soy Guillermo Aránguiz. Hola, soy Guillermo Aránguiz.